Hola camas youtubers, bienvenidos a nuestro canal de Channel Iphone el canal dedicado a todo lo que tiene que ver con Apple, en este caso con el Iphone 5S el que tenemos en nuestras manos, en este caso les enseñaremos como descargar el Whatsapp sin embargo este procedimiento es muy sencillo y sirve para cualquier teléfono Iphone pero antes los invitamos a que se suscriban acá, ahí donde dice suscribirte o subscribe y de esa manera estarán al tanto todos nuestros videos, todos nuestros video tutoriales nuestros videos de consejos, nuestros videos de aplicaciones y después podrán dejar preguntas, comentarios, sugerencias de cosas que no sepan hacer o de cosas que les haya pasado con el celular y que no sepan como reparar o como configurar entonces para descargar el Whatsapp es muy sencillo, simplemente vamos, ingresamos al App Store recordemos que ya debemos tener configurado nuestro App Store o nuestro ID de App Store lo cual es muy fácil, ya se lo enseñamos a hacer en otro video vamos a ingresar aquí al App Store, vamos a ver, creo que de pronto tengo problemas de red listo, ya tenemos, ya ingresamos al App Store, simplemente hay dos opciones una es muy seguramente ingresar aquí por la opción que hice Top Charts es decir, las aplicaciones más importantes, luego dale click en la opción de acá arriba que hice las gratis, las mejores gratis y muy seguramente aparecerá dentro de una de estas primeras ya que Whatsapp es una de las más descargadas hoy en día si no aparece aquí, pues le damos aquí la lupita y aquí le escribimos Whatsapp no importa que lo escribamos mal, él inmediatamente nos va a sugerir cuál vamos a seguirlo escribiendo mal, Whats como lo escribe normalmente todo el mundo normalmente todo el mundo lo escribimos mal, Whatsapp le damos buscar, él inmediatamente nos va a seguramente arrojar la aplicación que es como verán, aquí ya me, esta es la aplicación, no estoy seguro sin embargo, vamos a ingresar nuevamente por Top Charts aquí me dice cuál es la original, la oficial que es por Whatsapp.inc también podemos ver las reseñas, que normalmente debe tener muchas reseñas y los detalles, vamos a ver entre los detalles nos podemos guiar también por el peso esta me dice que es compatible desde el iOS 4.3 hacia arriba es decir que esto le sirve a casi cualquier teléfono iPhone el peso es de 23 MB y está en la versión 2.11.8 para descargarla simplemente le damos aquí donde está gratis le damos un clic ahí y luego le damos instalar y luego vamos a ver si me pide mi clave o contraseña lo más normal es que me pide la clave de contraseña contraseña de mi ID de Apple del App Store, listo ya me pido la contraseña voy a ingresar la contraseña aquí, voy a tapar para no tener que editar mi contraseña listo ya ingrese mi contraseña simplemente esperamos a que se descargue la aplicación inmediatamente aparece este cuadrito con un cuadrito abajo quiere decir que ya se va a iniciar la descarga de la aplicación y empezará a llenarse automáticamente inmediatamente se descargue por completo dejaremos el video hasta ahí para no ser el video muy largo y en el siguiente video les enseñaremos como inscribirse en el WhatsApp en sus teléfonos iPhone bueno ya va acercándose al 50% y ya quedó descargada la aplicación simplemente ya aquí podríamos darle a abrir como dice aquí abrir o si no salirnos del Play Store salirnos por completo ir al inicio y buscar la aplicación dentro de nuestras páginas dentro del menú de inicio aquí está WhatsApp ingresamos a él y aquí ya me da la opción para inscribir mi teléfono eso lo haremos en el siguiente video donde les enseñaremos como inscribirse a WhatsApp eso fue todo por este video muchas gracias por ver nuestros videos no olviden suscribirse a nuestro canal y dárnosnos preguntas, comentarios o sugerencias